La música estuvo a cargo del buen Jair. Jair no para de trabajarle un solo día, ¿verdad? No, 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 de verdad que le estamos pegando muy duro ayer. Fue un día tremendo que llegué a disfrutarle a cama como hacía mucho tiempo que no la disfrutaba. Los anfitriones ventan... Ya que le entendió, le entendió. Comienzan las posadas. La Navidad ya llegó y el ventaneando, el que no cayó, resbaló. Para todos, Paco Lalas. ¡Qué gran filosofía, Monroe!